Música También equipos de profesionales que acompañaron en este proyecto, en esta gran idea de participar en la Gota Cup En este minuto nos encontramos y viene viajando especialmente desde Serena para tomar este desayuno Conversar con ustedes, incluso se devuelve nuevamente a Serena porque está ahí en este minuto trabajando Y viene especialmente, como dije recién, a poder conversar con ustedes, preguntarles cómo les fue, cómo fue la experiencia La Gobernación fue uno de los patrocinadores de este proyecto y tiene esta gran idea Así que ahora en este minuto nos acompaña el Gobernador, así que un aplauso para él Sobre todo al equipo directivo, a los profesores Yo sé que no solamente los que están acá hicieron su plana porque sino que también los chicos de Salamanca Y a veces que se ven allá La experiencia yo creo que se van allá para todo su vida En su cabeza y deberían que aprendan de estas experiencias bonitas Gobernador Provincia del Choapa hace reconocimiento a jóvenes futbolistas que participaron de la Copa Gotea Cup 2019 Realizado el pasado mes de julio en la ciudad de Gotemburgo, Suecia Dos triunfos, un empate y una derrota fue el saldo que cosecharon los jóvenes del Colegio San Francisco Javier De la Comuna de los Vilos y de la provincia del Choapa Quienes no solo representaron a la comuna, provincia, región, sino a todo un país llamado Chile En la Copa Gotea Cup 2019, evento futbolístico juvenil que se desarrolló en la ciudad de Gotemburgo En el nórdico país de Suecia El joven deportista Francisco Ibacache, alumno de tercero medio que disputó la Gotea Cup Manifestó lo siguiente Sí, muy bonita la experiencia, gracias por todo, a la gobernación, al ministro de deporte Que es, no me acuerdo como se llamaba, pero gracias al colegio también Y gracias a Pelambre que nos apoyó bastante, salimos adelante con esta bonita experiencia Bueno, la gente que nos apoyó y la colonia chelena que gracias a ellos fue una bonita experiencia ¿Cómo evalúas la participación del colegio? Bueno, la participación del colegio fue muy buena, gracias al apoyo de ellos Salimos adelante y mostramos las garras que ellos nos dieron ¿Y en lo personal, cómo anduvimos? En lo personal, bueno, todos anduvimos bien y fueron cosas pequeñas que caímos a través del partido El físico como que no lo ayudó mucho, pero no queda otra más que luchar y guiarse con la bonita experiencia Para reconocer la labor desarrollada por Francisco y por los otros 16 jóvenes deportistas El gobernador del Choapa, señor Juan Pablo Galvez Lillo, se trasladó hasta el establecimiento educacional de la comuna vileña Con motivo de compartir un desayuno y oír en persona las experiencias vividas por cada uno de los estudiantes en el extranjero Sí, muy satisfechos por la participación de los chicos, estuvieron de verdad a la altura Supimos que fue un viaje bastante largo Es una aventura de vida que ellos siempre van a llegar en su corazón De haber estado fuera del país representando a Chile Los resultados fueron bastante buenos A pesar de que allá se midieron con rivales de verdad de muy alta categoría Así que de verdad estamos nosotros muy contentos Ojalá los podamos apoyar en otra ocasión más Se ha formado un equipo bastante bueno Agradecer al colegio San Francisco Javier Que de verdad puso todas las ganas y el empeño en sacar este proyecto adelante Lo logramos y de verdad como gobierno también nos sentimos muy satisfechos De que se pudo lograr este objetivo De que los chicos fueran y lograran los objetivos Que fue dejar al país en lo alto de la competencia a nivel mundial Que fue la Coteca Asimismo, Paula Quintanilla Harvey Directora del Colegio San Francisco Javier Nos señaló lo siguiente La verdad es que estamos muy felices De que nuestros estudiantes hayan podido tener la oportunidad De poder viajar al extranjero Esto es un hito importante en nuestro colegio Llevamos 17 años como institución Hemos participado en muchos eventos deportivos Pero este es nuestro máximo logro Haber tenido una participación a nivel internacional Por su parte, el profesor Rodrigo Medina Encargado de la delegación Coteacab 2019 del establecimiento Colegio San Francisco Javier Nos manifestó lo siguiente La evaluación de 10 yo le pongo un 15 Porque partiendo por el comportamiento de los muchachos Que fue espectacular Ambientándose a lo que son las costumbres suecas En lo que tiene que ver al orden A la limpieza, a la puntualidad También en la parte deportiva Que quedamos en el lugar 29 Le comentaba recién al gobernador De casi 180 equipos Porque derrotamos al que era el actual campeón De la Coteacab Y al que fue tercero Entonces derrotarlo a ellos Por una gran cantidad Nos da cierto puntaje En la tabla final de posiciones Orgulloso de cada muchacho Que nos representó Ya sea de Salamanca De Iappel De Canela De Los Vilos Porque dieron lo mejor que tenían E incluso más Y agradecido también de la gobernación Porque siempre nos brindó todo el apoyo Para que los niños cumplieran sus sueños Aparte de lo deportivo Lo recreacional El conocer otro país Algo maravilloso Aparte de conocer Suecia Que estamos a 13.000 kilómetros de distancia Pero la verdad es que son Años luz de lo que es Sudamérica En muchas cosas Cabe destacar En la primera fecha Los alumnos del Colegio San Francisco Javier Derrotaron por 7 goles a 1 a Alemania El segundo lo ganaron por la mínima Frente a Suecia Mientras que el tercer partido cayó Por 3 a 1 Frente a los locales de Esquichimbaca Y el cuarto cayeron por 3 a 1 Frente a Brasil Así de esta manera Nos representaron nuestros jóvenes En el extranjero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!